Disfrutando de la Vuelta Ciclística y se corrió la cuarta etapa. Sí, con muchas novedades en lo que es la Vuelta más importante de la Argentina. Juan Pablo Dotti de CEP San Juan logró quitarle el protagonismo a la agrupación Virgen de Fátima y se quedó con la victoria en la cuarta etapa de la Vuelta aquí en la provincia. Sobre un trazado de 150 kilómetros entre la zona de La Dormida y Santa Rosa, en tanto que Nicolás Naranjo retuvo el liderato general antes de la jornada clave con final en Villavicencio. Se disputó la cuarta etapa de la Vuelta de Mendoza, la 45ª edición que vio nacer esta jornada calurosa en el departamento de Santa Rosa, más precisamente en el distrito de La Dormida. De ahí hacia Santa Rosa, hacia esa localidad y el retorno ya para encaminarse hacia el departamento de La Paz. Previo a esto, Meta Spring que vemos a continuación justamente en el departamento de Santa Rosa, allí en La Dormida y Naranjo como protagonista una vez más, uno de los ciclistas que está animando esta vuelta y que además se ha transformado en figura, porque va sumando o va restando, mejor dicho, a través de las metas sprint segundos que le permiten mantenerse al frente de la general. Después la Ruta 7 y una característica de las últimas vueltas, el viento presente en el corredor bioceánico, en el corredor internacional, que hizo que el pelotón se digregara y llegara de manera desparramada al departamento de La Paz. El ingreso a La Paz y allí el giro, o los giros, porque fueron cinco en total, para darle finalización a la etapa. En esos giros también surgieron algunos intentos de fuga, el pelotón que se desparramó pero que luego logró darle alcance al grupo de pedalistas que había protagonizado una fuga antes de llegar al departamento esteño. Y el sprint final, consagrando como ganador a un conocido de la Vuelta de Mendoza, el más ganador de nuestro giro, Juan Pablo Dotti, del Sindicato de Empleados Públicos, que se queda con la victoria en 3 horas 20 minutos 30 segundos, para un total de kilómetros recorridos 150. Un promedio de casi 45 kilómetros en la hora, 44,888 para ser más exactos, el promedio del vencedor y del resto que entró con el mismo tiempo. Segundo fue, y lo ponemos en pantalla, Laureano Rosas de Transporte Puertas de Cuyo, tercero, Víctor Arroyo, también de Transporte Puertas de Cuyo. Lo más destacado es que Nicolás Naranjo se ubicó entre los primeros 10, lo que le permite mantenerse al frente de la clasificación general, que ahora sí ya repasamos de manera oficial. Así está la clasificación general, ya disputadas cuatro etapas de esta Vuelta de Mendoza, han totalizado 636 kilómetros de recorrido, el promedio de la Vuelta por ahora es de 44,287 en la hora. Manda Nicolás Naranjo, de la Agrupación Virgen de Fátima. Segundo está Leonardo Covarrubia, del Sindicato Empleados Públicos. A 19 segundos, a 29 segundos aparece Pablo Brum, de Transporte Puertas de Cuyo. A 2 minutos 05 está Diego Galván, de Electro Hiper Europa, equipo continental este. Y a 3.28 viajará hoy Rubén Ramos, que está en el quinto lugar, el pedalista del equipo continental de la Municipalidad de Pocito. Hoy una etapa muy compleja también, van a recorrer los caminos de las Heras rumbo a Villavicencio.